Después de la polémica ruptura de Cristian Odal y Belinda, la intérprete de Luz sin Gravedad está estrenando nuevo galán y aparentemente no se trata de cualquiera sino de un magnate millonario. A todos acostumbra uno en la vida queridita y más a lo bueno. Los rumores comenzaron a transcurrir desde que se vio a la cantante cenando en un lujoso restaurante de la Ciudad de México con el empresario Gonzalo Elvia Bailleres, de quien se dice es el heredero de Palacio de Hierro, según la fuente El Mediotiempo. Pero no solo fueron los medios quienes se escandalizaron al ver a la famosa salir con tan millonario hombre, sino que la misma Belinda ya publicó fotografías en sus redes sociales presumiendo de su guapa compañía que aparentemente ya le está consintiendo a como ella le gusta. Si no cuida lo que tiene, no lo merece. Incluso en uno de los videos que subió Beli, se puede ver como Gonzalo Elvia la reta a comerse un escorpión y entre la bulla que se escuchaba de otros comensales en el restaurante donde estarían cenando, al empresario se le escucha decir, dale aunque sea un besito. Esta burla nos daría a entender que entre este par existe una buena química ya que se llevan de lujo y se la pasan súper bien juntos. Bailleres es nieto de Adalberto Bailleres, fundador de Grupo Val, que consta de empresas como la aseguradora GNP, Palacio de Hierro, la casa de bolsa Valmex, entre otras más. Así que se podría decir que Belinda se sacó la lotería si se llega a casar con el magnate, quien sería el heredero próximo de estas empresas reconocidas en Latinoamérica. ¡Mmm! ¡Sospechoso! De acuerdo con la fuente Noticias Ya, la edad de Gonzalo Elvia ronda los 28 años de edad, por lo que supuestamente es más joven que la cantante española, quien tiene 33 años. Bueno, por lo menos se buscó a alguien mayor que Nodal, con quien tenía una diferencia de 10 años. Pues no hay peor ciego que el que no quiere. Es por eso que se dice que si Belinda no logra formalizar su noviazgo con el empresario multimillonario, quien es reconocido como uno de los más ricos de México, tal vez Beli ya no pueda conseguir a un mejor prospecto, así que esperamos que pronto le veamos un anillo en mano. ¿Y tú? ¿Crees que Belinda logre casarse con el heredero de Palacio de Hierro? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.